vamos a comprobar que nuestra placa material bitcoin funciona perfectamente y que puedes meter en ella bitcoin con total confianza porque sabes que los vas a poder sacar lo primero que tenemos que verificar es que esta placa no haya sido manipulada lo vas a saber fijándote en que el sobre está termosellado fíjate aquí que si tú quieres abrir este sobre vas a tener que romperlo lo segundo que vamos a comprobar es que la dirección de tu placa es la misma que la del sobre que contiene la placa es decir que lo que está dentro coincide con lo que pone aquí una vez abrimos el sobre fíjate que acaba en d93 dpt m4 coincide con la dirección de la placa d93 dpt m4 puedes comprobar carácter por carácter si quieres cuando tú despegues la pegatina de tu monedero y accedas a la clave privada y por cierto no te preocupes si tiene residuos de pegamento una especie de óxido es normal forma parte del proceso de fabricación y es por tu seguridad y en cualquier caso la podemos limpiar con alcohol yo voy a limpiar la mía lo que tienes que entender es que de esta clave privada se calcula la dirección tú vas a meter fondos utilizando la dirección durante días semanas meses años décadas y luego los vas a querer sacar utilizando la clave privada si tú de alguna manera logras comprobar que a esta clave privada le corresponde esta dirección sabes que puedes meter el dinero aquí con confianza porque luego teniendo este número lo vas a poder sacar del monedero y eso es lo que vamos a hacer ahora lo primero que hacemos es nos instalamos electrum y cuando lo tenemos empezamos qué es lo que vamos a hacer quitar cualquier conexión a internet que tengamos desenchufamos el cable apagamos el router quitamos los datos del móvil si es que lo estás haciendo desde el móvil apagamos la wifi desconectamos el bluetooth todo dejamos tu máquina aislada una vez que tenemos electrum vamos a crear un wallet nuevo da igual el nombre que le pongas y vamos a poner aquí importar dirección de bitcoin o llaves privadas vamos a importar la clave privada de nuestra placa ahora vamos a introducir la clave privada en electrum p2 w pk h dos puntos k w j vamos a meter todos los caracteres no te confundas los ceros con las oe son los unos con las l lo típico y date cuenta de también de que hay letras mayúsculas y minúsculas y no son lo mismo ahora le ponemos una contraseña la que queramos pero que sea fuerte y ahora que se ha creado el wallet a partir de tu clave privada únicamente vamos a ir a ver qué dirección ha calculado a partir de esa clave privada y como puedes observar coincide con la dirección que tenías en tu placa fíjate que acaba también en d9 3d p t m 4 y puedes comprobar el resto de los caracteres así estarás seguro de que cuando metas dinero en esta dirección lo podrás sacar con la otra clave privada que tenemos que hacer ahora pues antes de volver a conectarnos a internet tenemos que eliminar este vuelo por completo del móvil o del ordenador y lo hacemos pues aquí directamente eliminar